Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, horóscopo Aries, febrero, amor, parejas, ok, 2017, pero del 8 al 15 de febrero, 2017, amor, pareja, ok, amor, parejas, del 8 al 15 de febrero, que nos trae, bueno, hay unos aspectos muy importantes, como lo son, mira, el 10 de oro, la carta de la muerte, ok, que ves en pantalla, y por supuesto la carta de la angustia, pero antes, quiero compartir unos aspectos astrológicos en el amor pareja, que está muy marcado del 8 al 15 de febrero, 2017, para las naciones del mundo, y que al compartirlo con ustedes, seguimos formando vínculos, forjando vínculos de fortaleza en luz, entonces para todos los signos, del 8 al 15 de febrero, 2017, solo en casa 2, así como aquellos que, abrazados en la cama boca arriba, comienzan a soñar con todas esas actividades que puedan integrarlos en un lazo fuerte de amor, solo posición luna, así como aquellos que ponen los puntos sobre las ies, especialmente ya al percatarse de que la fidelidad no es completa, simplemente como mujer decides solicitar el respeto que mereces, sol trino júpiter, como pareja, puedes compartir un desayuno bajo la influencia positiva de un amanecer resplandeciente, te permitirá como hombre decirle con un gesto amable a tu dama lo importante que es para ti, Aries, ahora sí, del 8 al 15 de febrero, 2017, marcado por el 10 de oro que ves en pantalla, la angustia y por supuesto la carta de la muerte, la carta de la muerte, te marca Aries, Urano en Aries, como hombre podrás invitar a tu familia a caminar para así simplemente poder compartir con tu pareja y tus hijos, podrás aprovechar el momento para explicarles todo lo que los rodea, peligros y aspectos positivos de la vida, ok, sobre todo que los rodea en la comunidad Venus en Aries así como aquellos que en una bañera disfrutan de un abrazo en medio del agua así ustedes podrán aromatizar su relación de pareja y disfrutar de los beneficios de la aromaterapia Marte en Aries, así como aquellos que en pareja en su casa deciden jugar juntos algún videojuego para compartir un momento de alegría así por ustedes, para ustedes algún tipo de juego electrónico o canto juntos les permitirá poder comprenderse mucho más como pareja bueno, ahora vamos a ver la certificación de las cartas porque usted recibe para su vida un horóscopo certificado cuando se habla Urano en Aries, viene a certificarlo la carta de la muerte que ves en pantalla como hombre, podrás invitar a tu familia a caminar para así simplemente ves a este hombre aquí en pantalla como un guía es como un guía que está en el entorno guiando a los más pequeños, lo ves aquí abajo el de amarillo lo puedes ver, está certificado para usted con mucho respeto caminar para así simplemente poder compartir con tu pareja y tus hijos ves a la pareja y a los hijos más abajo, está certificado podrás aprovechar el momento para explicarles todo lo que los rodea peligros representados aquí arriba por este caballero negro que ves en pantalla que es mucho más grande que ellos y aspectos positivos que serían todos los aspectos naturales que rodean a esta carta la carta de la muerte en el amor pareja hoy para ustedes Venus en Aries los marca el 10 de oro así como aquellos que en una bañera disfrutan de un abrazo en medio del agua así ustedes podrán aromatizar su relación de pareja y disfrutar de los beneficios de la aromaterapia solo certifica para usted nada más y nada menos que el 10 de oro que ves en pantalla Marte en Aries así como aquellos que en pareja en su casa deciden jugar juntos algún videojuego solo marca la carta de la angustia no están ellos allí de alguna manera tranquilamente en el piso bueno haciendo los gestos porque no a veces cuando se está jugando en pareja se pierde, se gana no se puede colocar una mano en la cara para decir oye perdí, gané eso viene certificado para usted por la carta de la angustia algún videojuego para compartir un momento de alegría así para ustedes algún tipo de juego electrónico o canto juntos les permitirá poder comprenderse mucho más como pareja que les parece horóscopo certificado para nuestras vidas para obtener un momento de certeza de confianza y de certidumbre para nuestra existencia ahora sí he dicho que este horóscopo es solar es de fuego solar debe venir marcado cada día por conocimiento y sabiduría cita textual de Wikipedia mientras se hallaban viajando encontró e intercambió información con varios doctores alquimistas cabalistas fin de la cita textual de Wikipedia que evidentemente hoy todo ese viaje lleno de conocimiento lo marca esta carta que usted ve en pantalla para las naciones del mundo vinculada con Michelle de Nostradamus la carta del progreso el gran mago entre los magos bien amigas amigos me gustaría saber si para usted expresado por la carta de la muerte la carta de la angustia o simplemente el 10 de oro ha sido un momento de fortaleza de amor en pareja para su vida si fue así hágamelo saber en la cajita de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz y de fortaleza recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos